¿Qué estarás haciendo? Tal vez ya estás dormida O estás despintándote, decorando tus uñas Hoy estoy de amigo con la luna La verdad no atrapó el sueño Me siento algo grave, pero también contento Dime que me quieres, dime que me amas Dímelo corazón Dime que me quieres, dime que me extrañas Dímelo por favor Las cortinas de aquel cuarto eran guindas Tu tierna piel estrigueña Que cuando te miro, mis ojos me brillan Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes en aquella noche De caricias Hoy estoy de amigo con la luna La verdad no atrapó el sueño Me siento algo grave, pero también contento Oh, cortinas lindas Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes en aquella noche De caricias Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes en aquella noche De caricias Las que estuvieron presentes en aquella noche De caricias Las que estuvieron presentes en aquella noche